Aquí aprovecho para decirle a los habitantes de Aguililla de que se llevó a cabo una reunión y presentaron un escrito que se va a atender sobre necesidades para el bienestar. Se va a dar respuesta y van a llegar servidores públicos del gobierno federal para ayudar en todas las comunidades. Se va a implementar un programa integral en Aguililla, en toda la región. En beneficio del pueblo. No es la represión, sino atender a la gente. Y decirles que ese es el camino, no el de la violencia, no el de la confrontación. Y vamos a seguirlos atendiendo, como a todos. Los pobladores, todas las mexicanas y mexicanos, todos. Se llevó a cabo la reunión el lunes antier. Ayer también por escrito presentaron su solicitud y va a haber respuesta. Pero ya aprovecho para decirles que lo que están solicitando va a ser atendido. Hablo de sus necesidades sociales. Por ejemplo, recuerdo, en el escrito están planteando que funcione un banco de bienestar. Ya les puedo decir que está autorizado. Vamos a que la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, coordine, como lo está haciendo, ese trabajo. Pero es buscar la paz, la reconciliación, no a la violencia. Y decirle a la gente, no, se dejen arrastrar por quienes tienen otros intereses. No es la lucha de bandas, en eso no, debe estar la gente, no debe estar el pueblo. Y siempre hay salidas, siempre. Y se está logrando una convivencia, que haya diálogo y que todos actúen de manera responsable. Y que no se hagan daño. Y no es nada más daño a la población civil, es daño también entre los integrantes de las bandas. No queremos nosotros, que nadie sufra. No se resuelve nada con eso. Vamos a que haya entendimiento, que haya paz.